Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La delegada de la Secretaría de Economía, Diana Hernández Lomelí Informó que apoyará a inversionistas en su esfuerzo para mejorar la infraestructura urbana De ciudad industrial para optimizar su operatividad Pero en coordinación con el ayuntamiento solicitará a los dueños de lotes Que se pongan al corriente en el pago de su impuesto predial Muchos predios de ahí no han sido recaudados Y el planteamiento fue que también empecemos a poner nombre y apellido De quienes son los que no han estado pagando el impuesto predial adecuado De ahí, porque el planteamiento que les hace es que se haga un tipo fideicomiso En donde ya ese recurso que se recaude del predial de ahí mismo pues sirva para el mantenimiento Hernández Lomelí explicó que la Secretaría de Economía los apoyará con el recurso para realizar un estudio En cuanto al mejoramiento, el cual tendría un costo de alrededor de un millón de pesos Nosotros estamos pensando que les podamos apoyar con la mitad de esto Sin embargo también creemos que es muy importante que la iniciativa privada La que ya está actualmente instalada y pues también sean participantes del recurso Que son los primeros beneficiados La delegada recalcó que se conformará un grupo interdisciplinario entre autoridades e industriales Para darle seguimiento a esta acción Para Cuasar TV, Fátima Miranda